¿Cómo se conocieron ustedes de dónde? En Carlos Paz, el año pasado, haciendo una temporada de teatro. Al principio no nos dábamos bola en los ensayos y eso. Es más, él me vino a ver una vez que yo estaba pasando música y tipo me saludó. Ni bola. Ni bola. Ni bola. No, dije, es recopado, buena onda, pero no hubo... No hubo así, es la cosa. No estaba el... No, que miró así como... Estábamos en otra sintonía. Sí, claro. Y tampoco daba la posibilidad de compartir cosas como para conocerse en el día a día. No. Y bueno, y en la hora de teatro... Estábamos en la misma obra. Sí, estábamos en la misma obra. Vos hacías lo tuyo, tus cantos y tus cosas. En la obra hacía como de un personaje de cantante de cumbia. Claro. Bueno, está bien, te salía barro. Me salía perfecto. Pedí nada. Y ella estaba ahí, nos conocimos ahí. Creo que nos pusimos a estar juntos un primero de enero. Y bueno, me enamoré. Está re serio. Ay, mi amor, sí, yo lo escuché. Una vez que decía, me enamoré, me enamoré. Eso ya se lo escuché, ¿eh? Los dos. O sea, que ahí no te mientes. Fue ahí. Pero él es más... Yo te entiendo que vos te enamorés porque sos como más tierna. Pero él tenía fama de, ¿viste? No, no, qué sé yo, de exitoso, tranquilo. Igual me lo sigue reprochando. Me dice que en el mejor momento, dice que lo maté porque él quería divertir. Llegué a la final del bailando y dije, bueno, voy a Carlos Paz, a ver qué es eso. Y yo, no, para nadie. Y me enamoré. Al toque, a la semana. Pero sí, ¿cómo sentiste que estabas enamorada? No, yo creo que apareció en un momento de mi vida que tenía que aparecer, que estaba, creo que le dio un equilibrio a mi vida, porque nada, ese momento estaba, yo pasé, fue muy rápido lo que fue lo mediático y muchos amigos del campeón, uno no sabe para dónde disparar y eso me dio un equilibrio, me dio amor, me dio cariño, contención y eso lo más importante. Aparte las mujeres se dan cuenta enseguida, porque tenemos una intuición, quién se te acerca con buena energía y quién con mala, ¿no es cierto? Sí, obvio. Vos te vas a dar cuenta. Yo también. No, y él enseguida me pareció un tierno también y... Muy simpático. Muy simpático. No, eso es fallado. Decime...